Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy he pensado que sería buena idea hablar un poco de cómo se puede ser aliada de la gente gorda. Digo yo que si me seguís, os interesará saber un poco cómo va esto y cómo podéis ayudar a la gente gorda de vuestro entorno. Thinness is not an accomplishment. Pondré abajo el enlace de la persona que creó esta camiseta y pondré enlace a su canal, a su Twitter y a dónde podéis conseguirla si os interesa. La idea inicial era hacer un vídeo como dando consejos a la gente delgada que quiere ser aliada de gente gorda. Quiero empezar por el que para mí es más importante porque sé que la mayoría de gente que me sigue es gente que ve booktube, entonces pues eso es lo que me interesa. Esto se puede emplear a cualquier persona que se dedique a recomendar contenido creativo, ya pueden ser series, películas, artistas, etcétera. Bien, yo voy a hablar desde la perspectiva de una persona gorda. Obviamente no soy todas las personas gordas de este universo y no conozco a todas las personas gordas de este universo. Sería interesante, pero esto es lo que he visto que se menciona de manera más continuada en grupos de gente gorda. En el caso de booktube, en el caso de recomendaciones, lo interesante es, sí, creo que es importante poner avisos del tipo de contenido que puede tener una obra. Esto es especialmente importante si sois alguien que tiene una base de followers más amplia. Si tenéis una base base mucho más amplia, es mucho más fácil que lleguéis a alguien y esa persona confíe en vuestro criterio y esa persona confíe en que le vais a recomendar algo bueno. Yo he tenido este problema y es que me he fiado de la opinión de otras personas a la hora de hablar de contenido que tiene personajes gordos. El ejemplo más claro es Brooklyn Nine-Nine, hay gordofobia por todas partes. Yo he acabado llorando con esa serie y no por emoción sino porque la frustración es tan grande cuando lo ves en una serie que se supone que está de tu lado y pues no. Después hubo una temporada en la que un libro que se llamaba Butter, creo. Tuvo bastante seguimiento en cuentas de booktube en castellano. Ahora ya me voy a meter en cosas más generales. Primero y ante todo creo que una de las cosas que tendría que hacer cualquier persona que intenta cambiar su visión gordofoba, que bueno, es nuestra sociedad. Entonces, que una persona sea gordofoba no significa que eso no pueda cambiar, sino que se nos ha enseñado a ser así. Y si eres una persona que es consciente de esto, lo mejor que puedes hacer es seguir a gente gorda en redes sociales. Hay muchísima gente gorda que hace activismo. Por ejemplo, está la cuenta de Stop Gordofobia, aunque ahora no publican tanto como antes. Pero bueno, hay gente, hay grupos, hay gente haciendo activismo gordo y eso es importante. Si queréis aprender un poco más, realmente os importa. Otra cosa con la que yo me he encontrado en muchas ocasiones es que la gente delgada tiene tendencia a pasarse por alto, así, directamente, lo que es el consentimiento a la hora de tocar a una persona gorda. En mi propio caso ha habido mucha gente que me ha tocado el pecho, que me ha tocado el estómago, que me ha tocado la barbilla y todo eso. Y eso es muy incómodo. Esto está asociado directamente con la cultura de la violación, obviamente, porque en muchas situaciones la respuesta que recibes es tienes suerte de que te esté tocando yo porque ¿quién querría tocar a alguien como tú? Entonces, no toquéis la gente gorda sin consentimiento, por favor. Otra cosa, y hablando de comentarios que se suelen hacer. Comentarios que están muy normalizados. Cosas como, uff, me siento gorda o no tendría que haberme comido ese último trozo de pizza, soy una gorda de mierda. Eso, eso está en todas partes. Está en todas partes. Y no. Sinceramente no. Y sé que hay mucha gente delgada que se pone a la defensiva con el tema de ¿y si tiene dismorfia? ¿y si tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Si estás teniendo un mal día porque te estás recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria y no sé, es como lo primero que te puede salir es joder que gorda estoy ¿no? Puedes decir estoy teniendo un mal día de salud mental, estoy teniendo un mal día con mi TCA. Es un ejemplo de decir lo que sientes sin tener que hacer daño a nadie más. Y después está la gente que dice todo eso de mira que gorda estoy, esto me hace muy gorda, mírame, parezco una salchicha, no sé qué. Sí, la gente que hace eso simplemente para que tú como persona gorda le digas no, si no estás gorda, estás súper bien, no sé qué, yo sé que estoy gorda. Porque esto es otro nivel. Este es el nivel de persona gorda en la que se supone que confío, dime que no estoy gorda, dime que no me parezco a ti, porque lo peor que me puede pasar es parecerme a ti. El hecho de que se vea como normal que una persona delgada se vaya a su amiga gorda a decirle joder mira que gorda estoy no sé qué y se espere que esa persona gorda se degrade a sí misma para hacer sentir bien a una persona delgada. Joder, no. Otra cosa que creo que es importante es si tú como persona delgada estás haciendo una dieta de pérdida de peso, me da igual lo que estés haciendo, ¿vale? No le hables de tu dieta a una persona gorda. Y no le recomiendes dietas, eso todavía menos, porque aquí estamos hablando de otro nivel. Y es que prácticamente todas las personas gordas de este mundo han mostrado comportamientos que forman parte del diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria. Y eso es lo peor de todo porque esos comportamientos han estado ahí porque desde una edad muy temprana se nos ha dicho que tenemos que hacer dieta restrictiva. Y me da igual que haya salido la dieta de la alcachofa. Pues vale, come alcachofas todo el día. No sé qué tipo de dieta equilibrada es esa y no sé qué tipo de dieta saludable es esa, pero bueno, tú a lo tuyo. Es que eso me cabrea. Y otra cosa que parece que mucha gente tiene esa concepción por alguna razón es la gente gorda no somos gente delgada atrapada en un cuerpo gordo. Y me parece como ilógico completamente. No sé... Es una de las cosas que más odio y es que hasta hace muy poco no me había dado cuenta de que muchos de los comentarios cortófagos tienen ese significado. Es como ¿por qué? ¿por qué? No lo sé. No vamos a hacer si de repente salimos como ya utilizo una 36. No funciona así. Una cosa que creo que es muy importante y que muy poca gente es consciente de esto y es que cuando vas a salir por ahí con tus amistades vais a algún sitio. Una persona delgada no tiene que pensar en prácticamente nada cuando hace eso, pero una persona gorda tiene que tener varias cosas en cuenta y ayudaría bastante que la gente delgada fuera un poco consciente de todos esos aspectos que tenemos en cuenta cuando salimos a la calle, ¿vale? En Estados Unidos sí que ha empezado una aplicación para una aplicación para el móvil en la que se habla de accesibilidad. Es decir, tú vas a un restaurante, por ejemplo, y puedes poner el tipo de sillas que hay, el tipo de... la cantidad de espacio que hay entre mesa y mesa, si hay mesas separadas, si son todo como los sillones estos. Y esa idea nació de el hecho de que mucha gente delgada ni siquiera es consciente de que eso es algo que nos pasa por la cabeza cuando nos dicen vamos a probar este sitio nuevo y tú entras en modo pánico porque es como por favor que no haya sillas con brazos, por favor que las sillas no sean de plástico blando, por favor que haya suficiente sitio entre la maldita mesa y el sillón en el que me voy a sentar. Otra cosa que se puede tener en cuenta es si la actividad que vais a hacer requiere que alquiles ropa en el lugar. Con esto quiero decir, por ejemplo, si tú vas a jugar a paintball, te tienes que poner el traje que te proporcionan. Imagina que llegas allí, lo máximo que tienen es una XL y no te puedes poner el traje. El momento es horrible, de primeras, porque es como habéis quedado para hacer eso después de ir a cenar y no sé qué y no sé cuántos y tú de repente ya no eres partícipe de ese plano. Y sí, y todo es porque no hay información, porque nadie había tenido en cuenta que eso podría pasar. Así que estaría bien que si se planea algo y sabes que hay una persona gorda en tu grupo, pues tenerlo un poco en cuenta y facilitarle el hecho de quedar contigo. Ahora hablemos de comida. Pensabais que iba a saltarme eso. No. Primero, intentar desaprender todo el tema de añadirle funcionalidad moral a la comida. Que te comes una galleta de chocolate. Pues te comes una galleta de chocolate. Mira, tú no estás matando a una persona. Y hay veces que la gente lo exagera tanto. Simplemente porque se supone que esa comida es calórica. Las calorías se supone que hacen que tu cuerpo sea un cuerpo gordo. Entonces lo peor que te puede pasar es que por una maldita galleta acabes siendo una persona gorda. Cosas sin sentido, pero bueno, está ahí, está en la mente colectiva. La comida no es una moralidad. Es comida. Es lo que utilizas para que tu cuerpo funcione. ¿Por qué le añadimos el tema de la moralidad? ¿Se nos reduce la ética y la moral a una cosa tan concreta como es la comida? Que es como... Tienes la sensación de que la gente delgada piensa que tú, como persona gorda, no tienes ética más allá de la comida. Y última, pero no menos importante, no deis consejos de salud a una persona gorda si no os los pide. Sé que eso... Sé que la gente siente la necesidad de... Tienes que hacer ejercicio. Tienes que comer esto. Tienes que dejar de comer lo otro. Tienes que empezar a hacer esto. Tienes que probar esta dieta, no sé qué, no sé cuántos, tan extraña que no tiene ningún tipo de aporte nutricional para tu cuerpo. Pero obviamente eres una persona gorda así que lo peor de que puede pasarle a tu salud es que estés gorda. No. No. Simplemente no. Si yo te digo, mira tal, he notado que me está empezando a doler la cabeza a ciertas horas del día. ¿Crees que podría ser por algo? Ahí te estoy pidiendo consejo. Y hasta aquí esto. Espero que haya sido un poco esclarecedor porque me parece muy importante que se tengan en cuenta todas estas cosas. Si queréis compartir algún tip más, algún consejo más, los podéis dejar abajo porque obviamente no soy una autoridad ni nada por el estilo. Me he quedado bien. La verdad es que cuando me he puesto a escribir lo que quería decir en este vídeo, he estado escribiendo más de una hora. He escrito un montón, cuatro páginas en mi libreta. Así que sí, para mí esto es muy importante. Y creo que es una de las bases para crear realmente a gente aliada. Y podría hablar de muchísimas cosas más, pero por hoy creo que ya es suficiente. Espero que al menos una persona haya cogido algo de este vídeo y pueda cambiar algún comportamiento que estaba haciendo y que no era consciente de que podía hacer daño a la gente de su entorno. Si realmente te importa la gente gorda, escucha a la gente gorda. Nos vemos en el siguiente. Au cacao. ¡Gracias!